Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa, de este podcast en síntesis, donde conversamos entre amigos algunas lecciones espirituales, especialmente ahora basadas en el Evangelio de Marcos. Queremos compartir con ustedes también algunas experiencias y platicar brevemente. Hoy tenemos dos grandes invitados, Alexia que ya nos ha acompañado en el pasado, ahorita le daremos el saludo especial y hoy nos acompaña de manera muy especial Miguel Licea. Amigo, bienvenido. Dani, gracias, gracias por la invitación, gracias por este tiempo y qué emoción de estar acá y poder compartirles un poco. Actualmente me encuentro laborando aquí en la universidad, desde el departamento de EmprendiUNAP, un departamento pensado para que los chicos a través de un programa de financiamiento puedan continuar sus estudios. Tú eres el responsable entonces aquí en la universidad de EmprendiUNAP, eres colaborador de nuestra institución, ¿verdad? Así es. Entonces, no sé si estabas explicando qué es EmprendiUNAP, qué hacen los estudiantes, los chicos allí. Los chicos tienen toda la intención de venirse a estudiar acá, pero si fuera la situación, donde no se cuenta con los recursos económicos, hay un plan de financiamiento donde ellos a través de la venta de literatura, entre otras experiencias, formación, van adquiriendo este conocimiento y experiencia que les permite no solamente estudiar, sino hacerse de este conocimiento, prácticas tecnológicas y demás. Oh, interesante. Sí. Ellos, me imagino, forman los grupos, forman grupos, salen juntos. ¿Cómo se maneja esta dinámica en la universidad? Dos modalidades. Ok. Pudiera ser todo un año antes de que ellos vengan a estudiarse, sea desde casa o una zona en específico donde nosotros los enviamos en grupo para llevar a cabo este proyecto. Otro de ellos es que ya al estar estudiando aquí en los periodos vacacionales, este verano, invierno, entonces es que pues ellos toman la decisión en esa valentía de vivir la experiencia y sin duda todo un placer. Ya, ok. La literatura que ellos distribuyen, me imagino que tiene un margen de ganancia para que ellos puedan obtener los recursos para pagar su colegiatura, ¿no? Así es. Ese es el plan. La literatura que ellos manejan tiene que ver con asuntos de salud, de vida familiar, tiene que ver con su operación personal, tiene que ver con ejercicio. Así es que creemos que es un proyecto de vida saludable, alcance de la sociedad. Entonces, mientras ellos, digamos, difunden valores, principios a través de la literatura, también obtienen ganancias, generan ganancias para poder pagar lo que necesitan aquí en la universidad. Claro. Es un plan muy bonito, ¿no? Muy excelente. No, y lejos de la ganancia están las experiencias, las vivencias que van teniendo cada uno de estar en un estado diferente del que pertenecen, de conocer gente de otros lugares, otras culturas, y pues al final terminan maravillados, ¿no? Sabes que cuando estudié aquí en la universidad participé de ese programa y creo que no he viajado más en otras actividades que precisamente en este proyecto de Emprende UNAV. Me tocó conocer, por ejemplo, Los Cabos, conocer Tijuana, conocer otras regiones del país, e incluso la sierra de Chihuahua a través de esta experiencia. Así que creo que, como bien dices, no es solamente la ganancia, ¿verdad?, económica, sino también... La experiencia. Sí, los amigos y todo eso. Cosas que jamás olvidarán. Queremos entonces entusiasmar a Alexia, ¿no? Porque Alexia va a iniciar a estudiar pronto. Así es. Y creemos, Alexia, que tú también te involucres en el plan de Emprende UNAV. Así es. ¿Qué planes tienes para tu próximo año de estudios, Alexia? Bueno, pues primero Dios, si Dios quiere, en diciembre vamos a ir también con ese plan de Emprende UNAV. Y pues ahora sí queda donde Dios nos mande que vamos a ir. Ok, ya. Tú vas dispuesta a cualquier ciudad donde quede seleccionada. Así es. Muy bien. ¿Me recuerdas que vas a estudiar diseño gráfico? Diseño gráfico en agosto. En agosto inicias. Ok. Ah, bueno, en este semestre. Ok, excelente. Pues bienvenida, Alexia. Ya has participado de este podcast, de este proyecto. Y estamos dialogando sobre el Evangelio de Marcos. Claro. Estamos tocando varios capítulos. Es un evangelio cortito. Es una literatura, pues, muy rápida de leer. Yo creo que aproximadamente una hora y media, dos horas, lees todo el evangelio. Son las historias de Jesús. Son historias muy interesantes, pero que dejan lecciones, ¿no? Y el día de hoy vamos a tratar sobre dos grandes historias, ¿verdad? La primera será sobre la historia de Jesús cuando calma la tormenta. Y la segunda, la historia del endemoniado de Gadara, ¿no? El endemoniado gadareno. Aquí me gustaría comenzar explicándonos un poquito qué es ese evento de Jesucristo calmando la tormenta. Ok, vamos a comenzar. Gracias. Voy. Así es que está bien. Vamos a dar el primer lugar a nuestro invitado. Digo, porque pues vamos llegando. Así es que puede ser oportuno. Saben que es importante lo que mencionas, Dani, porque es un evangelio corto, pero que también ese corto nos habla de que quizás se enfatizan más las acciones, ¿verdad? Es poco lo que se menciona, pero creo que las acciones son muy importantes. Y cuando hablamos acerca de Jesús calmando la tempestad, aunque el texto es muy corto, relatando acerca de Jesús en la barca junto a sus discípulos, con este sentido de misión y compartir las buenas nuevas en otros lugares, de repente en el cansancio humano que él tenía, fue un día pesado, un día largo, se le había pasado compartiendo ese mensaje, hablando a las personas a través de parábolas. Bueno, se llega la noche, él se encuentra cansado, decide descansar de manera natural, pero es interesante que el texto menciona que de repente se viene una tempestad. Y no sé ustedes, pero tempestad a mí me parece como algo placentero. Si hablamos de dormir con lluvia, a mí me suena más en ese sentido, ¿verdad? Como que no me parece tan agresivo. Tempestad me suena más como a lluvia, como a delicia. Pero es interesante porque la palabra allí utilizada en este texto tiene que ver con seismo. En el seísmo. Seísmo. Y esto ya pudiéramos relacionarlo más a qué, Alexia? Sismo. Un terremoto. Un terremoto. En este caso en el agua, pues de ahí viene el concepto, ¿no? Sí, claro. Entonces, algo que me parece bastante interesante es que un sismo aquí, no sé, cuántas veces hemos escuchado qué hacer en casos de una situación como esta. Mantén la calma, salgan con cuidado, no sé. Y algo interesante es si llegado el momento, nosotros realmente atenderíamos a las indicaciones que nos han dado, ¿verdad? Entonces, eso me resulta interesante. Y si eso fuera todo, pues estamos en zona terrestre. Quizás no pasaría de pensar que podemos salir. Pero pensando en una barca, en medio de ese lago, en profundidad. En el lago de Galilea, creo. Sí, claro. En el lago de Galilea, en esas profundidades. Pensar que los discípulos comúnmente se desplazaban en barco, que algunos de ellos eran pescadores. Es decir, personas habituadas a este tipo de climas, a este tipo de situaciones, por decir algo. Pero sí menciona el texto que ellos estaban desesperados. Señor, sálvanos que perecemos. Y pudiéramos profundizar, yo creo que bastante. Pero pensar que eran habituados y que se estaban pidiendo el socorro de este Salvador, no era cualquier cosa. Ok. Entonces, tempestad, ya pensando en un terremoto en el agua, ya suena a dónde nos vamos, qué hacemos. Olas cubriendo la barca, ellos desesperados y aparentemente Jesús durmiendo. Eso pudiera ser como muchas de nuestras situaciones. Claro. Ahora, me llama la atención lo que platicas y comentas. Y ver, bueno, cómo era Jesús, ¿no? Porque al final el Evangelio de Marcos lo que está tratando de transmitirnos, de contarnos es quién es Jesús, ¿no? Pero saber que Jesús, después de una jornada extenuante, de mucho trabajo, cayó rendido en una barca y en medio de una tempestad, que me imagino que se movía la barca para todos lados, y que el agua hundía un poco y todo esto. Que los compañeros, los discípulos, a lo mejor gritaban, no sé cómo te lo imaginas, Alexia, pero el punto es, Jesús no era solamente, digamos, un Dios poderoso, sino en ese momento, en esa primera parte de la historia, vemos a un humano, ¿no es cierto, no? No sé si alguna vez, Alexia, tú has estado lo suficientemente cansada, por ejemplo, como para dormir y no enterarte de lo que pasa a tu alrededor y que después te cuenten, ¿no? Sí, y eso que yo digo que yo tengo un sueño muy ligero, pero sí me he dado cuenta que cuando la gente está muy cansada, es imposible oír algo cuando estás dormido. Ok. Ahora, imagínense entonces, es una imagen de un hombre frágil en ese sentido, ¿verdad? Completamente abatido por el cansancio, ¿no? Y de pronto, cuando lo despiertan, cuando lo sacuden, y él habla a la tempestad, ¿no, Miguel? Calma. Si quieres contarnos un poquito de eso, ¿qué es lo que hace a continuación después de que lo levantan y habla entonces a la tempestad? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, sí. Pues se levanta y le dice al viento, calla, enmudece. Y es impresionante pensar cómo es que después de que Jesús suelta esas palabras, se calma todo y los discípulos se quedan impresionados. Pero yo tengo una duda. A ver. Este, si Jesús era humano y era como, bueno, no era como los discípulos, porque a pesar de todo seguía siendo Dios, ¿no? Pero estaba afuera literalmente durmiendo en un barco. O sea, ¿cómo es que no se despertó? Si como menciona Miguel, seguía, pues era una tempestad muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es que logró dormir? Porque si yo estoy dentro de una casa, ni siquiera puedo dormir escuchando la lluvia. Bueno, a veces sí, a veces no, pero esa es mi duda. ¿Cómo Jesús podía estar dormido sintiendo, no sé, los trenos, la lluvia, el agua, el barco moviéndose? Sí. Bueno, es interesante, es curioso. Yo creo que debió haber sido muchísimo cansancio, ¿no? Si lo pensamos desde un punto de vista plenamente humano, pensaríamos en que fue un cansancio extremo, ¿no? Y si lo conectamos con capítulos anteriores, tanto del Evangelio como de nuestro programa en síntesis, veíamos cómo Jesús, o hablábamos de cómo Jesús recibía a las personas y no paraba, ¿no? Es decir, trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y se levantaba muy de madrugada para orar y para atender a otras personas y luego sanar a otros, etcétera. Es decir, sí trabajó con mucha intensidad y creo que llega un punto en el que el out, ¿no? Queda fuera completamente, está, no sé, abatido. No sé qué piensas, Miguel. Digo, en confianza incluso. O sea, es decir, manamente completo para decir, bueno, estoy rendido, pero no temo a nada. Entonces, a mí esa parte me resulta interesante porque aparentemente duerme. O sea, no saben de él. Y eso ya ha traído mucho a la aplicación con nosotros. Pudiera ser que en otros momentos de tormenta, en esa tempestad fuerte que pudiéramos estar viviendo, la pregunta para nosotros es si Jesús está atento a nosotros. Porque pudiera ser que los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, no que nos amas tanto. O sea, ¿cómo estás allí solamente durmiendo y nosotros perecemos? Pero me gusta pensar en Jesús como maestro. Y maestro es aquel que nos enseña a vivir mejor. Y creo que las lecciones son importantes que se dan precisamente en esta situación de la barca, de esa tempestad, porque Jesús puede calmar los vientos y el mar. Eso me queda claro. Pero quizás antes que solamente calmar los vientos y el mar, Jesús está más interesado en que nosotros podamos aprender de todo esto. Y para mí ese aprendizaje no hace más que llevarme a saber que en medio de la tempestad, Jesús está al control y que Él calma la tempestad. Que al final de cuentas Él tiene poder para eso. Y entonces los discípulos, quizás no imaginándose eso, diciendo, ¿Quién es este que calma los vientos y el mar? Y que aún los vientos y el mar le obedecen. Yo no sé si la reacción de ellos fue de, no sé si ahora le tengo más miedo a los vientos o a Jesús. Yo creo, bueno, es interesante el hecho de que tenían al maestro ahí, como bien dices, lo habían visto hacer milagros, así que, pero esta situación en particular era realmente nueva, ¿no? O sea, no habían enfrentado algo similar. Así que, ¿podía Jesús hacer algo como esto? O sea, Él puede sanar, bueno, está bien, pero dominar sobre... ¿Naturalesa? Sobre la naturaleza, ¿no, Alexia? O sea, el viento, el agua, el mar. Ahora, nosotros analizamos esa historia desde nuestro punto de vista muy occidental, cristiano. Bueno, pero en aquellas épocas, cuando creían que los dioses eran los que controlaban los fenómenos naturales, o sea, ver a ese hombre frágil primero en la barca, completamente dormido, después hablar con toda autoridad, como nos decía Alexia, y que todo llegara a la calma, a la tranquilidad, era como una revelación de, bueno, ¿y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿A dónde ha venido? No sé, ¿qué pensarías al respecto, Alexia, de ver a un hombre acostado tranquilo, de pronto se levanta, habla a la tempestad, todo queda en silencio, todo queda tranquilo? ¿Cómo qué tipo de emociones o experiencias crees que habrán provocado en los discípulos al ver todas estas escenas? Bueno, poniéndome en el lugar de los discípulos, porque probablemente ya lo conocían un poco, tenían tiempo siguiéndolo, creo que me hubiera, sí, sorprendido un poco pensar muchas cosas, pero también creo que me hubiera ayudado a reforzar, ¿no? Que saber, ah, realmente Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías en mi lugar, creo que yo hubiera pensado eso, porque ver, este, incluso hoy en día, los milagros que hace Jesús, que probablemente no son como antes, porque ya no está aquí presente con nosotros, de igual manera nos ayuda como a reforzarnos más o a creer más en Él, en ver lo que hace Él cotidianamente, incluso con un atardecer, nosotros como cristianos podemos entender que Dios existe. Que está detrás. Y qué bueno que mencionas eso, me gustaría que habláramos sobre este punto, y es que estas historias donde involucran la acción de Jesús sobre la naturaleza y que pasan por encima del nivel de lo humano, es decir, se vuelve algo sobrenatural, Jesús controlando los fenómenos naturales, ¿no? Algo sobrenatural. No estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de cosas actualmente, y de pronto hay personas que cuando leen esto en la Biblia, leen este texto en la Biblia, dicen, esos son cuentos, mitos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que a ciertas personas les cuesta ahora creer en este tipo de narraciones bíblicas? Interesante. Voy, va. Pienso que pudiera ser el venir en una sola línea de conocimiento. Anteriormente, por ciertos acontecimientos en la historia, quizás se ha puesto a contra lo que es Biblia con lo que es ciencia, ¿saben? Y eso no es de ahora. Quizás estas situaciones lo han marcado desde un punto contradictorio al punto de decir, no se lleva una con la otra. Sin embargo, no es precisamente el estudio para este día, pero la ciencia da evidencia de lo que la Biblia presente es real. Algunas personas, al no creer en esto, pudiera ser tanto el ensimismarse, pudiera ser tanto, irse en esa sola línea, dejar a un lado esto. Comúnmente se piensa que los milagros son para aquellas personas que no conocen, que no están estudiadas, a quienes de repente se les hace un lavado de cerebro. No sé. Creo que tiene que ver con esa línea, pero por el otro lado, también hacer la mención de que uno de esos, o como cualquiera de nosotros, al momento de ir de frente a un milagro, no hay para dónde hacerte. El milagro ahí está y es evidente. Y entonces, quizás, no sé si se han cerrado hasta este punto de decir, no doy cabida a que esto sea real o suceda, porque los milagros son reales. Incluso yo creo que es porque no suceden de la misma manera que en los tiempos de la Biblia. Ahorita, por ejemplo, contamos milagros de personas que han sido sanadas con el paso del tiempo, enfermedades terminales o ya sea de otro tipo. Pues también milagros de este tipo, ¿no? Pero antes yo creo que era diferente de que, aparte de que tenían a Jesús presencialmente y Jesús llegaba y tan solo con la mano los tocabas y las personas eran sanadas. Yo creo que también podría ser eso. Ok. Ahora, trayendo algunas, o extrayendo, perdón, algunas lecciones de esta historia de Jesús en la barca, calmando la tempestad, reprendiendo un poco en otras secciones a los discípulos, ¿verdad? Porque no han creído. Y la historia queda un poco inconclusa porque solamente se preguntan ellos, bueno, ¿y quién es este hombre? Y hasta ahí no hay una conclusión propiamente. ¿Qué tipo de lecciones o qué lecciones consideran ustedes que podemos extraer? ¿Qué podemos aprender ahora? Porque no es solamente una historia bonita, ¿no? Que está en el texto bíblico. Está ahí con una razón, decirnos quién es Jesús. Pero eso a mí, no sé, alguien que trabaja en una empresa en Tijuana, en Zacatecas, o en cualquier lugar donde nos escuchan ahora nuestros amigos, ¿qué significaría para alguien así con familia, con hijos, con problemas en la universidad, en la escuela, etcétera? Bueno, yo creo que cuando leemos este tipo de milagros que Jesús hizo en la Biblia, creo que nos ayuda a reforzar más nuestra fe, ¿no? Porque a pesar de que no lo vimos, lo creemos. Y creo que son cosas o historias que nos ayudan a saber que Dios tiene el control y muchísimo poder. A mí me encanta mencionar lo siguiente. Digo, si algo va mal en casa, si las cosas no cuadran, los pagos, enfermedad, quizás han intentado un montón de cosas y estas siguen sin funcionar. A veces es difícil que la gente allá afuera sin creer pueda creer lo que nosotros ya hemos experimentado. Así es que para este tipo de personas me gusta mencionar que si las cosas van mal, ¿por qué no dar la oportunidad de que el Señor los sorprende? Y que justamente en esa tempestad, en esa tormenta, en esas situaciones que tienen complicadas, del ámbito que sea, porque a lo mejor la sensación es la misma, frustración, vacío, sentir que por más que intentas no hay algo, no alcanza. Bueno, yo creo que es el preámbulo perfecto para dar oportunidad de que el Señor los maraville. Y que así como en su momento, me incluyo, llegamos a escuchar de este Salvador y que entonces llegó a nuestra vida y dimos esa oportunidad, pues con esa confianza yo me atrevo a decir a las personas, ¿no? Que den la oportunidad de que el Señor los maraville. El problema lo tienen. Y de muchos pueden estar escuchando que el Señor es la solución. Entonces bastaría con darle la oportunidad de que en medio de esa tempestad Él pueda ofrecerles calma a través de conocerse. Excelente. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna situación que pudiera reflejarse en esta historia? Es decir, un momento de crisis, ya sea personal, interna o problemas externos, ¿verdad? Y Dios intervino, ustedes pueden decir, efectivamente Dios intervino y me ayudó a encontrar paz, ya sea porque se solucionó en la situación, o aún en medio de la situación, encontrar como que cierta resignación. ¿Le gustaría a ustedes compartir algo? ¿Alguien que haya tenido una historia así? Yo tengo una experiencia. Creo que me pasaba como a los discípulos, ¿no? Que estaba en una situación en la que ya no podía más y estaba así desesperada como ellos. Y decir, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ayúdame. Pero fue cuando salí de la preparatoria y tenía que elegir en dónde estudiar, qué estudiar, lo que nos pasaba a muchos de los jóvenes en esa etapa, ¿no? Pero me quedé, me tomé un año sabático, pero en ese año estaba frustrada porque veía a todos mis amigos que ya habían entrado en la universidad, que estaban en sus carreras, y yo, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de provecho? Y le pedía mucho, Dios, ayúdame a saber qué estudiar, a qué universidad entrar, incluso llegué a llorar muchísimo y le pedí a Dios que me diera la universidad correcta. Y recuerdo que apliqué para la universidad de mi ciudad y no quedé, y otra vez me frustré igual. Incluso a veces como que sí le reclamaba un poco a Dios porque dije, no, no pueden ser ya dos años. Y en eso el pastor de mi iglesia me habló aquí de la universidad, me recomendó, y lo intenté, pero dije, no, ya no quiero. Y otra vez, al último, como dos semanas antes de venirme, otra vez me volvió, y yo creo que fue el pastor de muchísima ayuda porque ya me pasaron contactos, y fue cuando llegué aquí, aprendí muchísimas cosas, y pues creo que esa es una vez, dice, como ya le dijo el ciclo, no, pues espérense, tranquilos, no se desesperen. Así me dijo mi, tranquila, no te desesperes, pronto vas a estudiar, y algo muy bueno seguramente. Excelente, y esperamos que en el ambiente de la universidad pues te genere esa paz también y esa tranquilidad como la que se describe en la Biblia, ¿no? Así es. ¿Y él, tú has tenido alguna experiencia parecida? Pues, ok, creo que sí, creo que es el momento. falleció mi mamá y un hermano, y fue precisamente una tormenta, no es algo que esperas, simplemente sucede, creo que esos son los problemas fuertes, y pues la invitación fue hoy, y a mí justamente este texto me recuerda a eso, donde en medio de esa tormenta que fue difícil para toda mi familia, pues el Señor nos rescató. Cuando hablo acerca de darle la oportunidad, yo creo que tiene que ver desde el punto de yo haberlo experimentado de esa manera, ¿verdad? Intentar de muchas maneras, aparentemente lo que hace un joven, distraerse, mantenerse ocupado, salir de fiesta, estar rodeado de amistades, de cosas materiales, y al final el sentimiento era eso, sentirse vacío a pesar de no estarlo, de aún tener un papá, de aún tener algunos hermanos, y fue así, preguntarme quién era ese salvador del que tanto hablaban, del que tanto se habla como solución, del que tanto se habla para acercarte, para que le dé paz a tu vida, y gracias a Dios que hoy para mí es diferente. Ok. Que llegó, que a lo mejor tuvo que ser de esa manera, para yo darme cuenta, no para que el Señor me buscara. Sí, claro. Jamás entiendo que ellos tuvieron que morir para que yo comisionara. Que les tuviera que llamar al descanso, ¿no?, para salvarte a ti. Solo creo que en medio de todo ese dolor fue como el escenario que me permitió realmente reconocer que él siempre estuvo ahí. Ya. Y que si para algunos pudiera ser el hecho de si él dormía o no estaba pendiente de una situación como esas, porque estaba por cumplir 20 años, mi hermano 18, uno esperaría que a los 18 todo es vida, ¿no? Y habrá cosas que no entiendas, que no sepas por qué suceden así. Y para mí esa afirmación de quién es este que los vientos y el mar aún le obedecen no es otra cosa más que recordarme el hecho de cómo llegó a mi vida y decirme quién es este que llena vacíos. Excelente. Gracias por abrir el corazón ahora sí y contarnos este tipo de experiencias porque a diferentes niveles y a diferentes situaciones involucradas, pero al final nos hablan de que todos somos seres humanos frágiles y necesitamos la intervención divina. Y él lo hizo en su momento con las maneras y las formas distintas, ¿no? ¿Qué les parece si avanzamos en la segunda historia? Que es una historia también fascinante, es una historia bastante breve, pero que nos muestra a Jesús desde otra perspectiva, ¿no? Es Jesús enfrentándose a un grupo de demonios, ¿verdad? Pero que están obsesionados de un hombre. Cuéntanos un poquito de esa historia, Alexia, ¿no? Estás en síntesis, cuéntanos qué pasó en ese momento. Ok, muy resumido lo voy a decir. Pues después de este suceso de la tormenta y del barco, llega Jesús a un lugar y se encuentra con este hombre que ahora sí, como mencionó, tenía no solo un demonio, tenía muchísimos demonios adentro. Y la Biblia no menciona tal vez que los discípulos no estaban con él porque nos dicen la lección, o sea, que los discípulos no estaban con él porque tal vez del miedo no se huyeron al ver a este hombre, ¿no? ¿Qué tan mal debía haber estado este hombre como para que causara tanto miedo, ¿no? Y el hombre llega con Jesús y se postra, se postra a Jesús. Entonces eso es como, nos dice la lección, fue como un acto de adoración que incluso hasta este hombre, a pesar de que tenía muchísimos demonios, por sobre todo logró reconocer a Jesús, ¿no? Y pues ya pasa lo siguiente que, este, se me olvida. Sí, sí, Jesús lo sana, me imagino, ¿no? Ante esta petición. Ajá. Los demonios salen de este hombre, pero se van, ahora sí que a unos cerdos y los cerdos, este, como que se ahogan en el lago, ¿no? Ok. Hay varios detalles muy interesantes en esta historia, ¿no es cierto? Primero, es una comunidad judía, está cercana a los judíos, pero hay demonios, hay cerdos, hay tumbas en esa historia. Todos estos elementos que en la cultura judía son impuros. Es decir, Jesús está en un lugar donde, entre comillas, no debía estar. Llegarían. Pero llegó, ¿no? ¿Qué nos enseñaría eso, no? Jesús interviniendo en la vida de un hombre que, entre comillas, está rodeado de lo que no debía, ¿no? De cerdos, de tumbas, de lo que hemos mencionado. Pues la importancia, obviamente, de estar en ese lugar precisamente por las personas. Las personas para Jesús son importantes en el lugar donde estén. Y para mí pudiera ser quizás un lugar hostil, es decir, un lugar donde no querían recibirle. De paso, no solamente el hecho de que fuera inmuro, inmundo, impuro para ellos, sino que además no querían recibirle, tal cual es que le echan. Pero en esa salvación que hace para este endemoniado, es interesante que él busca seguir a Jesús, como muchos de paso, ¿no? Digo, si Jesús te cambia la vida, pues lo que tú quieres es más de eso. Entonces, es interesante que Jesús le pide que él se quede. Y creo que ahí se cumple un propósito. Y creo que la lección es importante. Porque aún en un lugar hostil, donde muchos pensaríamos que no es conveniente ir o que aparentemente no hubiera un mensaje para ellos, el Señor nos deja en claro que las personas son las importantes, que la salvación para ellas es importante. Y como me parece interesante, una vez que Jesús avanza en su ministerio y al pasar de los evangelios, la gente, multitud decían a Jesús. Quiere decir que alguien hablaba de Jesús. Y yo creo que este endemoniado gadareno, que ahora ya no era endemoniado, porque prácticamente había sido curado, sanado, pues ahora él comienza con ese testimonio a hablar a las personas. Aparentemente Jesús lo echan. Es decir, no lo queremos en este lugar y no queremos que llegue este mensaje. Pero entonces él se queda y el mensaje se comparte. Entonces eso me resulta bastante interesante. Las personas mencionabas que no lo recibían, que lo querían expulsar de la región de Gadara. Le decían a Jesús, estoy refiriendo a Jesús, vete, no te queremos aquí. ¿Cuál es la razón detrás por la que no quieren recibir a Jesús, no quieren que se quede después de lo que él ha hecho? Bueno, yo creo que era porque a pesar de que se oía mucho de él, las personas no querían creer o recibirlo como lo que él era, el salvador y el misión. Creo que es una de las razones. Tuvieron cierto temor a lo mejor, ¿no? Temor. Creo que este endemoniado no hay quien lo parara. Es decir, sabes, me lo imagino ahí de manera grotesca, flagelado, mal, gritando, con fuerza de escunas, haciendo estragos. Es decir, aparentemente era un problema para todos. Era un peligro, ¿no? Un peligro. Pero entonces llega alguien más que calma con eso. Yo creo que humanamente tendemos a temer aquello que no conocemos. Y si este les daba problemas y no podían contra él y luego viene otro que calma a este, no sé si la percepción para ellos también puede ser como de, oye, pues, o sea, no queremos esto aquí. Pero nos vamos a meter en problemas mayores. Así es. Igual también creo que está involucrado el hecho de que los demonios hayan entrado a los cerdos, ¿no? Y se fueron al mar y se ahogaron, dice el texto. Eso sugeriría que esa gente perdió muchísimo dinero, ¿no? Entonces, como bien decías, Miguel, ellos no están valorando a la persona. O sea, el demoniado de Galarra ya había recuperado su estabilidad emocional, psicológica. Pero a ellos no le está importando eso, ¿no? Les está importando tal vez también su estabilidad económica, ¿no? Ellos dicen, bueno, Jesús, no estás trayendo problemas, ¿no? Como bien dices, está atentando contra nuestra seguridad. Y mira todo lo que has perdido económicamente hablando. Y creo que a veces nos pasan ese tipo de cosas a nosotros cuando valoramos más lo que es, entre comillas, nuestro, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestros ingresos, etc. Y no nos detenemos a pensar en las personas. A veces incluso en la misma familia. Cuando dedicamos mucho más tiempo en el trabajo, por ejemplo, porque queremos, no sé, ahorrar cierta cantidad de dinero para comprar X, Y. Pero no paramos un tiempo para pasar más tiempo con, no sé, con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con tus seres queridos. Y creo que a veces también nos atrapa esa actitud, ¿no? Recordé, Dani, que justamente en mi familia no todos estamos bautizados. Y entonces, justamente tal cual lo recordé porque uno de ellos sabe ahora nuestra situación, sabe nuestro andar, sabe nuestros propósitos, cómo el Señor nos ha cambiado. Yo bautizaron en el 2014. Y entonces es interesante. Yo recuerdo lo que él me dijo algún día. Y me dice, yo no he querido escuchar de Jesús porque sé que en el momento que lo haga yo voy a acabar con esta vida y voy a comenzar otra. Es decir, sabe lo bueno que es Jesús. Lo que podría perder, digamos. Aparentemente. A tomar ejercicio perderé tal cosa. Aparentemente, porque hoy te lleva una vida de desenfreno quizá, ¿verdad? Y la posición económica que él tiene, el trabajo que lleva a cabo. Entonces, ¿cómo de repente dice, bueno, ahora ellos conocen a Jesús y dejan a un lado las posiciones materiales para estar enfocados con esto? Entonces, prefiero no escuchar, quizás por temor a perder esa posición material que él tiene, esa posición económica, esas posiciones que él tiene. Y yo lo tengo presente, ¿verdad? Y lo mencionaste, habrá quienes decidan escucharle, habrá quienes que no. Pero ese es un factor importante. Como a veces por temor a perder lo que aparentemente les da seguridad, deciden frenarse. Incluso a veces deciden no hacerlo por el temor a ser rechazados por otras personas. Eso es interesante, ¿no? Ahora bien, pensemos un poquito en la vida detrás de este personaje, de ese endemoniado ahora sanado. Él decide y quiere seguir a Jesús, ¿no? Y él dice, yo voy a ir contigo. Por lo menos el diálogo no está tal cual en el texto bíblico. Pero sí nos dice que Jesús no le permite que vaya. En lugar de eso le dice, quédate, ¿verdad? Y háblale a los tuyos, ¿verdad? Y cuéntales, a mí me gusta mucho este texto bíblico porque literalmente lo que dice es, cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo en tu vida y la compasión que Dios ha tenido contigo, ¿no? Y a mí me gustaría, ya para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, si tienen alguna experiencia en la que ustedes consideran, ok, Dios hizo algo grande, sorprendente, maravilloso en mi vida. Bueno, tal vez a nadie le sacó demonios, ¿no? Pero ha hecho algo importante, algo emocionante en sus vidas. Ustedes digan, esto para mí fue la manifestación de Dios, Él tuvo compasión, hizo algo maravilloso. ¿Tienen alguna experiencia así que quieran compartir? Yo creo que esto ya es algo como más grande que Dios ha hecho en mi vida. Desde que estoy pequeña, mi mamá consume drogas. Entonces, no estuve mucho tiempo con ella, por eso de, pues, este problema que a veces ataca también a las personas, ¿no? Pero yo recuerdo que en secundaria, cuando ella entró a un centro de rehabilitación y dejó las drogas, este, duró cuatro años, limpian, y yo veía cómo se esforzaba por ser mamá, ¿no? Y es ahí cuando también puedes ver a las personas esforzándose e incluso quería acercarse mucho más a Dios. Y me es impresionante porque mi mamá, pues, desde muy joven se salió de la iglesia y recuerdo que cuando, cada vez que ella volvió a estar limpia, hablaba mucho de Jesús o que quería acercarse a Jesús. Y es algo muy lindo ver a mi mamá, verla así limpia, con un corazón dispuesto a quererse acercar a Jesús, porque es Jesús quien toca su corazón y quien la ayuda a volver a estar sana. Incluso recientemente, cuando estuve con ella, me decía, pues, que me hablaba muchísimo, ¿no?, de lo emocionada que se sentía y a veces con el temor de volver a recaer. Pero creo que la vida de mi mamá es un milagro, porque a pesar de que ha pasado por muchas situaciones, a pesar de que ha caído muy, muy bajo en esta situación, Dios siempre la sigue ayudando. Y, pues, yo quiero mucho a mi mamá, ¿no? Y me hace feliz verla así. Para mí es un milagro verla feliz y querer acercarse a Dios. Alex Chan, muchas gracias por compartir esa parte. Yo sé que no es fácil, y mucho menos sabiendo que muchas más personas lo van a escuchar. Pero creo que es una comparación muy similar a la de este hombre, ¿no? Sí. Porque aunque uno, al final, el tema de las drogas y todo eso también son decisiones personales, pero también son situaciones a veces complejas, ¿no?, del pasado de las personas, a veces de abuso, a veces de complicaciones. Pero yo creo que también hay poderes satánicos detrás de todo esto. Y que hacen que sea difícil, y algunos incluso lo ven como imposible, ¿no?, poder romper esas cadenas. Pero estas historias nos muestran que Jesús sigue actuando, ¿verdad?, y que el poder de Dios sigue vigente, y que puede ayudarnos a liberarnos. Y a veces la lucha no va a terminar, ¿no? La lucha va a continuar, va a seguir adelante en algunas ocasiones. Pero sí nos muestra de que no todo está perdido, ¿no?, y que Dios sigue el control. Así es. Gracias, gracias, Alex. Gracias. Yo creo que Dios sabe cosas. Y lo menciono así porque, en realidad, nosotros no sabemos. Quizás ni siquiera podemos conectarlo al momento, pero hoy, si miráramos atrás, entenderíamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Si hablamos de algo grande que haya hecho, yo no imagino otra cosa más que el hecho de rescatarnos, de llegar a nuestra vida, de llenar esos vacíos, de calmar todo ese ruido, de seguirnos sorprendiendo, yo creo que eso es especial. Y cuando digo que Él sabe cosas, es porque Él sabe lo que conviene. Y donde aparentemente no hay razón de ser, como lo fue con este galareno, que se queda, y que en medio de esa misericordia, y el testimonio que Él da a los demás conocen, yo creo que el Señor ha pensado en nosotros. Y que en la medida que tenemos un corazón dispuesto de seguirle, como lo hizo este galareno, Él sabe dónde debemos estar. Y Él se encarga de a dónde llevarnos, como qué universidad elegir, como a qué querer dedicarte, como fue en mi caso ahora, lo que entendí como un llamado para llevar a cabo esta profesión. Así es que creo que el Señor es maravilloso. Excelente. Creo que has resumido muy bien las dos historias, ¿verdad? Dos grandes lecciones. El Evangelio de Marcos es un evangelio que a menudo está preguntando quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? La primera historia cuenta un hombre que es capaz de controlar los fenómenos naturales, de tener el control, la naturaleza. Y si puede controlar la naturaleza, pues también puede controlar cualquier circunstancia que nos rodea, ¿no? Cualquier situación de vida. Pero también la segunda historia nos cuenta no de los fenómenos naturales que Él controla, sino de los demonios internos que cargaba esta persona y que Él es capaz también de expulsarlo, ¿no? Y a veces no son circunstancias externas las que nos agobian, las que nos hacen crisis, sino cuestiones muy propias, ¿no? Muy internas, muy adentro, que otros no pueden ver, que otros no pueden considerar. Y aún ahí Dios también puede trabajar. Me ha encantado mucho haber platicado con ustedes. Quisiera, si pudiéramos compartir en breves palabras, dos lecciones importantes, una Miguel, una Alexia, de algo que te gustaría decir al final, bueno, de estas dos historias yo aprendo tal cosa, ¿no? Y me gustaría compartir y expresar, amigos, familiares, personas que nos ven, esta lección importante que es de lo que yo extraigo de estas dos historias importantes, ¿no? Amigos, dénse la oportunidad de que el Señor siga sorprendiendo su vida. Yo creo que eso es. Aparentemente, para muchos, se puede estar durmiendo, no duerme. Está al control y está dispuesto a seguir un sorprendente. Se vente. Bueno, yo creo que el aprendizaje con el que me quedo es más con la segunda historia, ¿no? Creo que nuestra vida y la vida de todos los que creemos en Dios es un milagro. Lo que hemos vivido puede servir de experiencia a muchísimos jóvenes, muchísimas personas que tal vez se puedan sentir identificados y que es impresionante lo que vivimos y que nuestra fe siga creciendo, ¿no? Por lo que vayamos pasando y creer que Jesús está ahí. Incluso, como los discípulos, cada vez que vemos que Jesús tiene el poder, que eso nos ayude a reforzar nuestra fe. Gracias, Alexia. Me gustaría recalcar también esa última parte de la historia que tú mencionabas, ¿no? Este hombre quiere seguir a Jesús, quiere ir con él como sus discípulos. Y claro que sus discípulos hicieron cosas impresionantes, ¿no? Pero lo que Dios hizo en la vida de esta persona en particular, le dio la oportunidad de poder, digamos, ministrar, servir, ayudar a los suyos, a los de casa, ¿no? Y aunque Jesús no se pudo quedar ahí en esa circunstancia, en esa aldea, porque lo expulsaron literalmente, dejó, digamos, un poderoso testimonio de su tarea, de su obra, de lo que había hecho, ¿no? Nadie podía discutir lo que Jesús era capaz de hacer porque tenían a ese hombre allí. Lo habían conocido antes y lo conocían ahora después. Y yo quiero hacer una aplicación para nosotros, ¿no? Porque creo que, aunque nosotros no podemos ver a Jesús, como decíamos hace un momento, creer en estas historias y escucharlas y aceptarlas como que realmente sucedieron, nos puede ser difícil, nos puede ser complicado. Pero ver cómo Dios sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas como la de Miguel, como la de tu mami, Alexia, como la tuya propia y la mía. Creo que son una forma de parte de Jesús de decirnos sigo siendo real y sigo trabajando y lo seguiré haciendo en beneficio de todos aquellos que estén dispuestos a abrir la mente y el corazón y aceptarle y recibirle. Ha sido un placer, de verdad, amigos, poder compartir con ustedes este tiempo y este espacio, poder dialogar sobre algunas reflexiones de la Biblia basadas en el Evangelio de Marcos, en particular en estas dos historias fascinantes. ¿Algún saludo que quieran compartir o redes sociales para que las personas los encuentren y puedan platicar con ustedes? Bueno, yo estoy en mis redes sociales como Alex Esparza. Ahí a veces subo al tipo de contenido que puede inspirar a los demás jóvenes. Muy bien. Excelente. Emily Sea en Instagram y Emily Sea en Facebook. Ok. Excelente. Bueno, pues, nos despedimos hasta la próxima. Esperamos contar con la asistencia de ustedes, que nos puedan acompañar, que puedan escucharnos también y nos puedan ver a través de las redes sociales. Recuerden, somos, en síntesis, un espacio para dialogar lecciones de la fe a través de la lectura de la Biblia. Bye. Bye. Bye.